Desde nuestro gremio valoramos muchísimo la participación de las docentes, además del hecho de que se hayan sumado los no docentes y los estudiantes en su manera. Sabemos que es un camino que recién empieza y lo que se considera de nuestro gremio que no termina con la marcha de ayer. Nosotros empezamos el fin de semana pasado, después de la asamblea, pensando en armar un documento, estuvimos trabajando con delegadas del gremio nuestro que aportaron mucha información y mucha experiencia sobre lo que es el género para trabajar el documento que ha estado circulando en las redes, que es la base con la que nosotros partimos para lo del paro internacional de las mujeres trabajadoras. Buscamos llegar a la comunidad informándose, visitaron los cubículos, estuvo charlando con las estudiantes, también con las compañeras no docentes, mientras había una panfleteada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, así llegamos a lo que fue ayer en la plaza, a una marcha que consideramos que es muy importante por la cantidad de personas. Valoramos, bueno, no solamente había mujeres, también había hombres acompañando, comprometidos. Valoramos la cuestión intergeneracional porque había personas de distintas edades, si bien la mayoría por ahí eran mujeres jóvenes. Y consideramos importante también la participación de las docentes universitarias que ayer nos pudimos encontrar en la marcha. Decías que es el comienzo de toda una actividad que se tiene que fortalecer. ¿Están pensando en otras propuestas para continuar este año? Mira, nosotros trajimos de deconado la premisa de que esto no termina acá. Y lo que se empezó a discutir, y también se habló en la asamblea, la necesidad de instalar la discusión de lo que es los protocolos de violencia de género. Así que, bueno, ahora nos han informado que desde la observatoria hay una convocatoria, hay una reunión, así que vamos a estar trabajando en ese sentido. Es necesario totalmente.